Bueno, pues es una cosa que casi estábamos esperándola, porque como está el panorama por todos sitios y como está aquí en Santa Marta, pues tardará más o tardará menos si habíamos ido a venir. Así que estábamos como casi esperando que llegara. Cuéntanos un poco, esto supone muchas pérdidas, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Con las pérdidas que tenemos ya por la pandemia, con los casos que hay aquí en Santa Marta, la gente que nos sale y todo, pues la repercusión sigue a más, a más, a más. Así que, pues, aguantad, otra cosa. Nosotros cerrados, cerrados. Esta situación se supone que es ahora hasta el 3 de febrero. ¿Esperáis con la enseñanza, imagino, que llegue esta fecha? Hombre, que se mejore todo y que se pueda mover la gente, porque mientras no se mueva la gente y tengamos... De todas formas, en los bares le echan las culpas a los bares, pero la verdad que los bares, teniendo los aforos y las medidas de seguridad que hay, no sé el por qué, pero bueno, nos ha tocado y nos ha tocado. ¿Qué vamos a hacer? El 3 de febrero más guapo es el barrio. Sí, 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 sí. El 1 de febrero más guapo es el barrio. El 3 de febrero más guapo es la la carca. El 4 de febrero más guapo. Gracias por ver el video.